Bueno, estamos muy complacidos porque en medio de los esfuerzos que hace la institución, la Policía Nacional, de constituir y cada día mejorar sus condiciones frente al tema de los derechos humanos, pues se ha visto mucha evolución. Y hoy, a escasos días de un paro nacional que se ha anunciado por parte de las centrales obreras, estamos revisando precisamente el decreto 003 de enero 5 del año 2021, donde se establecen unos requisitos, se establecen unos protocolos y unos lineamientos para atender este tipo de eventos que se presentan y que, por supuesto, muchas veces son conflictivos, pero que definitivamente con la formación de los derechos humanos seguramente van a ser eventos que simplemente se van a gestionar y se van a resolver en la mejor medida.